Buenas tardes, buenas tardes mi gente. Bueno, como ya es viernes, viernes, ya viernesito mi gente, una vez más en vivo y en directo desde charlando en los estudios de Abraham el Guerre Robledo. Mi gente, mi gente, bueno, ahora sí que estamos de manteles largos, como se nos prometimos, esta tarde, esta tarde transmitiendo en vivo desde charlando en los estudios de Abraham el Guerre Robledo, desde Finis, Arizona y hasta el mundo entero. Así es mi gente, bueno, ya estamos, ya estamos en vivo, gracias a la primera persona que se acaba de activar, muchas gracias, felicidades mi gente. Bueno, esta tarde, esta tarde no se pierda ni un detalle, porque tenemos, tenemos a Varón de Sofía esta tarde, la invitada especial, en unos momentos ya viene Rosalina Robledo, gracias, gracias por estar esperando en vivo. Elvira López y David Robledo, papás, gracias, gracias, hasta la parrita. Lili y Arturo, gracias por conectarse. En este momento ya estamos esperando a Varón de Sofía, que está arribando al escenario en estos momentos. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente, porque quiero que le demos la bienvenida a Varón de Sofía, como se lo merece. Así es mi gente, esta tarde tenemos en entrevista exclusiva a Varón de Sofía, uno de los ganadores de nosotros AdWords, los premios, los premios que estuvieron anoche entregándose por ahí. Bueno, se llevó el galardón de la noche, Varón de Sofía. Así es mi gente, Rosalina Robledo, gracias, saludos hermano, aquí pendiente. Hermanita, mira, en un momento, en un momento está por arribar Varón de Sofía. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para darle la bienvenida a Varón de Sofía. Es un gran maestro de la música, un cantautor, productor, director y músico. Así es que esta noche, esta tarde, estamos de gala, estamos de fiesta todavía. La fiesta empezó ayer en la tarde en premios nosotros AdWords, por ahí en el Herbert Gertiller Center de Phoenix, Arizona. Bueno, pues seguimos festejando ese tremendo triunfo. Así es que en este momento le vamos a dar la bienvenida a Varón de Sofía. Vamos a ver. Acaba de llegar nada menos ni nada más que Varón de Sofía. Buenas tardes, Varón. Toma asiento, toma asiento. Gracias. Gracias. Bueno, hoy es Varón. Qué sorpresa. Mira, aquí tienes tu micrófono. Ya está. Lo puedes usar en la mano para que esperamos este dialogar un poco. Oye, te doy las gracias, te doy las gracias por venir al programa charlando en los estudios de Abraham, el Gerder Romero. No, no, al contrario, yo te ofrezco, realmente me escucho, yo te doy esas gracias a ti por haberme invitado, por prestarme este espacio como para poder, pues, festejar, ¿no? Un poquito porque cuéntanos qué tuvimos ayer. Ayer. Lo que les está anunciando mi gente toda la mañana es que te llevaste el galardón de la noche. Aquí está. Aquí está, señores, gente, fans de Abraham y Robledo. Miren, nos llevamos porque somos un equipo, somos un grupo. Así es. Nos llevamos el galardón de la noche. Estamos bien contentos. ¿Cuántas cámaras tenemos? Tenemos como tres cámaras. Tres cámaras tenemos por aquí, vamos para todas las cámaras. Primeramente, vamos a darle las gracias a toda la gente que nos apoyó, Varón, porque fue mucha la gente. Mira, aquí tenemos a Rosalina Robledo, desde Ciudad de Licia, Chihuahua. Qué bonito. Ella nos estaba apoyando. Qué lindo. De por allá. Ahorita tenemos a. Hola, hola, hola. A. ¿Quién dice? Jennifer. Jennifer Luna. Luna. Por supuesto. Esa es de las mías. Esa es de las tuyas. Sí. Sí. Ahorita teníamos activada allí a mi hermanita Rosa Robledo. Nos están apoyando desde Ciudad de Licia, Chihuahua. A Eva. Te mandó saludos. Qué lindo. Dile a Varón. Qué éxitos. Éxito. Bueno, vamos a darle gracias a toda esa gente que nos estuvo apoyando desde que empezamos a a este anunciar que estamos en en pre pre nominados. Después que pasaste a la nominación y ahora que tenemos el galardón en las manos. Exacto. Oye, déjame te digo, Omar Estak estaba compitiendo contigo en el género urbano. También estaba él, ¿verdad? Omar, Omar Estak, te mando un saludazo. Omar, donde quiera que te encuentres. Un fuerte abrazo, hermano. Así es. Pues yo me quedé renominado en género regional mexicano. Exacto. Tenía muchos contricantes muy buenos. Sí, la verdad que, fíjate, Guerre, la competencia estuvo bastante reñida y es verdad. Antes bien, tenemos que agradecer a toda la gente que nos ha apoyado. Gracias, amigos, de verdad, porque ahora hemos sentido realmente ese apoyo cuando, en los momentos difíciles o cuando uno está muy nervioso, ahí es cuando, pues, se aprecia, ¿no? Ese apoyo de la gente que nos sigue, que nos está apoyando. Y, pues, tú mejor que nadie puedes hablar de eso porque tienes muchísimos seguidores. Sí, efectivamente, yo he estado con toda la raza desde, ya tenemos tres, cuatro semanas. Pero quiero, quiero que la gente sepa qué sentiste tú cuando nombraron en el género reggaetón, en urbano, más bien, ¿verdad? Sí. Varón de Sofía. ¿Te lo esperabas tú realmente o este, qué es lo que, cuál era tu expectativa al respecto de este premio? Sí, fíjate, no, realmente no lo esperaba. Porque es cierto, o sea, aquí hay muchísimos músicos bastante buenos, muy talentosos y, como lo dije en el pequeño speech que me lancé ahí en el escenario, de verdad, yo comparto este premio con todos estos aquellos amigos músicos porque, oye, tenemos muchos amigos músicos, de verdad, y siempre estamos a la expectativa de cuál es la necesidad de alguno de nuestros compañeros como para poderlo auxiliar si es que así se requiere, ¿verdad? Entonces, la verdad, no lo esperaba. Yo dije, bueno, lo que Dios quiera, la verdad, y, pues, así fue su voluntad. Y gracias a eso, pues, ahora tenemos este premiocito, de verdad que muy lindo. Muchas gracias, de verdad, este, déjame antes bien agradecer al señor Jorge García y a su linda organización que realizaron por primera vez, primer año, y lo hicieron muy bien. La verdad que fue un show realmente espectacular. Hicieron posible la entrega de estos premios a la música y al entretenimiento. Nosotros Awards 2022. Desde aquí, a Irma Dale, a Irma Valle, a el señor Jorge García, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. También quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer al maestro Héctor Dan también. Muchas gracias, maestro, por haberme dado la oportunidad de poder estar compitiendo y, pues, poderme llevar en esta oportunidad este premio. De verdad, muchas gracias. No, efectivamente, yo también quiero agradecerle a Jorge García por darme la oportunidad, aunque me quedé pre-nominado, pero para mí eso fue un gran logro, la mera verdad, déjame te digo, yo para eso, yo ya fui un ganador. Estuve ante las cámaras de por ahí, de este, nosotros, Awards también, donde tuve la entrevista por ahí con Irma, Irma, este, Irma Orozco, Irma Valle también. Son dos firmas. Sí, todos son dos firmas. Y Jorge García, bueno, tuve la oportunidad de conocerlos a ellos en su estudio, donde, pues, estuve narrando un poco de mi historia, cómo empecé mi música. Así es que, como ellos dijeron, Abraham, pues ya en ese momento eres un ganador, porque, pues, al menos estás pre-nominado. Bueno, esperemos llegues a la final. Bueno, como te estaba diciendo, los contrincantes eran muy pesados, pero no perdíamos la esperanza de que, de repente, revisaran bien nuestro resumen y dijeran, bueno, pues este es compositor, es cantante, es músico, es alentador. Bueno, como ellos dijeron, Abraham, ¿tienes tela de dónde cortar para llegar al premio, eh? Claro, exacto. O sea, lo que pasa es que la competencia es fuerte y, de hecho, tenían que elegir, y basándose en ciertos criterios, ¿no?, que el señor Jorge García explicó. De hecho, ese material está todo en la página de Facebook de Nosotros Awards, si esto quiere más información al respecto. Pero, realmente, o sea, fue una muy bonita oportunidad y, como tú bien dijiste, ya el hecho de haber sido pre-nominado y que los jueces hayan visto nuestro material, todo lo que hemos venido produciendo seriamente como músicos, como cantautores, como arreglistas, como productores, directores y todo, todo lo que esté relacionado con el show business. Entonces, eso ya nos hace ser ganadores, como tú bien dijiste. O sea, realmente es un momento muy bonito. Y, luego, ya poder dar los siguientes pasos ya es algo, como yo dije hace un ratito, inesperado, realmente, porque yo, de todo corazón, realmente, yo no esperaba eso. Cuando yo escuché mi nombre, yo dije, uy, Dios mío, no lo podía creer. Y, luego, viene la adrenalina, porque vienen los aplausos de la adrenalina y, mientras uno camina, hasta te flaquean las piernas. Y, dices, uy, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer acá? Y, de pronto, lo primero que se me ocurrió fue, dije, wow, los latidos a mil por hora. Porque es la verdad, es lo que estaba sintiendo en ese momento. Dicho sea el paso, déjenme decirles una cosa aquí. Él me ha hecho venir exactamente ataviado, vestido, como estuvimos en el show de ayer. Realmente, esa no era mi intención. Pero él me dijo, no, Barón, tienes que venir, así como fuiste vestido, igualito, ya, los premios. No, sí, efectivamente, es que, mira. Como un after party, ¿verdad? Hicimos el sacrificio para comprarnos nuestros chaquetitas. Es como decirlo en la tornadoda, es el tornashow. Es el tornashow, efectivamente. Porque, déjame te digo, era un show de gala. O sea, no es que ibas a agarrar una camisita y nomás ir a presentarte ahí al evento, ¿no? Sí, correcto. Entonces, le digo, Barón, necesitamos sacarle provecho a ese trajeto que compramos para ir a ese evento y aprovecharlo en el expat y en el, ¿cómo se dice? Tornapati o lo que haya sido. No, el tornashow. Tornashow. Es el tornashow. Entonces, estamos muy contentos, es la mera verdad. Quiero agradecerle a toda nuestra gente. Ahorita no puedo estar leyendo a toda mi gente que está comunicando con nosotros. Pero, en cuanto tengamos la oportunidad, nosotros les vamos a mandar un saludo de antemano. Les mando un saludo a toda mi gente que siempre me está siguiendo en las redes sociales. Se activó mi papá y mi mamá desde La Parrita. Señores, mis respetos, ¿cómo está? Mucho gusto, papá. Un saludo. Él es Barón de Sofía. La pregunta, la pregunta del millón. Barón de Sofía, ¿de dónde es originario Barón de Sofía? Ah, interesante. Yo vengo de... O sea, yo vendría a ser, a ver cómo se los explico. Como... Tipo algo así como... Chilango Peruana. Es decir, soy de la capital. O... Sí, sí. Prácticamente. Bueno, mi familia viene de... Como quien dice, soy un producto de mezclas, ¿no? Y, pues, básicamente mi familia viene de Italia. Pero yo nací en el Perú. Ya mi familia viene establecida en el Perú. Y, este... Pues, de ahí, dije yo... Aquí en el Perú hay opciones. Hay cuestiones así. Pero, mi meta... Fíjate tú, de R. Aprovecho la oportunidad para decir esto. Mi meta era, como la de muchos... Muchachitos, ¿no? Que quieren salir adelante en este tema de la música, la actuación y todo eso. Era ir a México. Pero, ¿qué crees? A mí me andaban corriendo de México. Me daban la visa con cuentagotas. Pero era una cosa, pero terrible. Poder llegar a México y poder trabajar en México. Así estuve batallando como año y medio. Estaba allá en Ciudad de México. Antes le decían DF, ¿no? Tal cual. ¿Dónde vas al DF? Ah, tal DF. No, ya no. Ahora, Ciudad de México. Y estuve ahí batallando un poquito por quererme quedar. Pero, la verdad que no se dio la oportunidad porque no tenía la forma migratoria para quedarme. Que era la FM3, me acuerdo en aquel entonces. Entonces, a mí, con cuentagotas, la visa y me andaban sacando. Para mí era más fácil entrar a los Estados Unidos que entrar a México. Es lo que dice mucha gente, que en México es difícil para un emigrante. ¡Uh! ¡Difícilísimo! Y ellos ya cuando entran a los Estados Unidos ya se quitan ese miedo porque el miedo es cruzar México, dicen. Sí, y eso, sí, yo doy fe de eso porque inclusive puedes creer que, este, me dijeron, ¿y dónde se va a quedar? Yo le dije, me voy a quedar en la casa de una señora en la Colonia Narvarte. Saludos para la Colonia Narvarte en Ciudad de México. Y había una señora que ella me rentaba el segundo piso, en el segundo piso de su casita ahí. Y resulta que hasta allá fueron a verificar a ver si yo ya me había ido pasada la fecha. Increíble, o sea, van, van al lugar. ¿No? O sea, te están siguiendo. Así es, efectivamente. Bueno, pues aclarando, Varón de Sofía no tiene, está como la India María, no sé ni de aquí ni de allá. Ah, sí. Pero su, su, este origen es italiano, peruano, algo así. Sí, italiano, peruano. Efectivamente, bueno, mi gente, mi gente, bueno, pues estamos de manteles largos, estamos de manteles largos. Esta noche tenemos a, nada menos que a, mira, ¿quién está en la pantalla? ¡Oh, Beatriz! ¡Oh! ¡Beatriz! Gracias, Beatriz. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Beatriz. ¿Sabes qué cosa? Sí, porque gracias a ella, por la mención de ella, nosotros estamos en este... Efectivamente, es lo que te voy a decir. Ella fue la primera en nominarnos. Efectivamente. ¿No? O sea, mencionarnos para la pre-nominación. Beatriz, muchísimas gracias por tu apoyo, de verdad. Tú sabes cuánto te apreciamos, mi amiga. Así es, efectivamente, Beatriz, te damos las gracias de antemano. Muy pronto vas a estar aquí en el show, ya ves que tenemos muchos pendientes, Beatriz. Te damos, te mandamos un fuerte abrazo desde Chalando, no es tú, desde Abraham, el Guerra de Robledo. Pero, Beatriz, ya te conocen hasta por la parrita. Y ya te conocen por todo el mundo, porque ya te traigo por todas partes. Pues, es la modelo y actriz que va a trabajar en nuestro próximo proyecto. Platícanos, mi gente, porque yo les platico, pero a lo mejor no me creen. No te creen. Bueno, ok, va aquí de nuevo, ¿ok? Para que vean que la cosa es cierta, la cosa es real. Entonces, resulta que yo, aparte de ser cantautor, también soy productor y director. Desde el punto de vista artístico, porque hay producción ejecutiva, producción audiovisual, en fin. Pero bueno, producción artística. Eso es a lo que yo me dedico cuando empiezo a trabajar con otros artistas. Porque trabajo así como trabajo con el Guerra, trabajo con otros artistas. Entonces, resulta que yo me adapto a las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, yo, cuando lo conocí al Guerra, él llegó y llegó. O sea, no puedo decir con un pan bajo el brazo. Llegó con toda una panadería, porque tenía una cantidad de canciones, de composiciones. Y empezamos a revisar todas las composiciones que él tiene. Porque realmente es buenísimo para escribir, es buenísimo para las letras. Entonces, yo dije, oye, ¿aquí hay de dónde? ¿Aquí hay carnita, como se dice? Hay carnita como para poder trabajar, para poder hacer un proyecto. Y quisimos dirigirlo de múltiples maneras, ¿verdad? Porque yo entendía que él era miembro del Grupo Los Ejidatarios. Y ya con una buena trayectoria. Un saludo a los ejidatarios. Efectivamente, un saludo para Alonso y para David del Grupo Los Ejidatarios. Tremendo grupo, la verdad. Que hasta ahora no se han hecho conocerlo, ¿verdad? No ha habido la oportunidad, pero esperemos que muy pronto tengan la oportunidad de vernos tocar en vivo y en directo. Claro, por supuesto. Me va a dar muchísimo gusto, mucha alegría de poder compartir con todos ustedes. A ver, ¿qué dice? Entonces, ahí dice, saludos, amigos. Gracias, amiguita, de verdad. Es que les digo una cosa. ¿Saben qué? Realmente la onda y el ambiente que se respira en lo que es el show business aquí en Arizona, es muy sincero y ha sido todo corazón y nos apoyamos entre todos. Y aquí, este es un ejemplo donde tenemos a Beatriz, que nos está apoyando incondicionalmente. Y de verdad, o sea, es un agradecimiento infinito el que te tenemos, Beatriz. De verdad, muchas gracias. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, en el tema de la producción, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y ahí fue cuando, bueno, luego de ver esas posibilidades, dijimos, bueno, oye, ¿qué te parece si empezamos? Porque le dije, mira, a mí me encanta hacer mezclas. O sea, cuando a mí me dicen, hablando del tema de la nominación del género, ¿no? Urbano. Dicen, ¿pero realmente para dónde se asocia, Urbano? Pues sí, yo hago de todo. Hago de todo. O sea, ¿por qué? Porque inclusive, o sea, yo empecé a cantar canciones, pero así, vernaculares, canciones de música criolla, ¿verdad? Así es, sí, sí, no me olvidas. O sea, canciones así, de la música criolla peruana y todo eso, ¿verdad? Entonces, luego empecé a saltar ya un poquito al ámbito internacional y obviamente, como yo veía, pues, artistas en México, todo el asunto, y muchos, una variedad de géneros. Por eso es que yo me vi en la necesidad de ser versátil, de ser un cantautero. Versátil. Y empecé a componer en distintos ritmos, ¿no? Así es. Porque estudié música y me hice músico arreglista, porque esa es otra de las opciones, ¿no? Que ofrezco. Entonces, cuando ya empecé a trabajar, pues, desde distintos ángulos, ¿no? La música, comprendí que lo ideal era empezar a hacer fusiones. Fusiones con elementos latinos, que son enormes. O sea, vamos desde Argentina hasta México, o sea, hablando de lo, exceptuando dentro del continente americano a los Estados Unidos y a Canadá. Pues, ¿cuántos géneros de música hay? Es infinito, o sea, realmente. Y los elementos de los cuales partir para poder hacer arreglos son mucho mayores todavía. Entonces, las posibilidades son prácticamente infinitas. Por eso yo digo, sí, básicamente yo hago fusión urbana. O sea, yo puedo denominarme fusión urbana porque puedo hacer, pasando por el rock, porque tengo, dale, tengo cumbia rock. Hay muchos que no se me imaginan, ¿verdad? Pero sí, ahí tengo ahí una canción, la de hoy aprenderé, está en el canal de Vida Latina. Bueno, luego vamos a hablar de eso, pero ahí fue cuando yo entendí que de pronto le dije, ¿qué re? ¿Sabes qué cosa? Vamos a variar un poquito. ¿Qué te parece? Vamos a hacer algo de norteño. Y ahí fue cuando yo le presenté unos covers que yo había hecho. Dicho sea de paso, yo no estoy en contra de los covers, al contrario, sí estoy en favor de los covers siempre y cuando se cumpla un criterio, ¿no? Y es el hecho de que el artista que está haciendo el cover le ponga algo nuevo, muéstrale la canción desde un punto de vista nuevo, algo diferente. Si va a ser exactamente la copia de los arreglos y en el mismo género y todo, lo va a hacer igual, no tiene ningún sentido. Claro que no, vamos a escuchar al artista original. Correcto, escuchamos al artista original. Así es. Sin embargo, cuando ya nosotros empezamos a trabajar arreglos, yo le mostré una de las canciones que hice fue la de Ariel Camacho, la de Te Metiste. Bueno, resulta que esa canción la trabajé sacándola del típico género, pues, el norteño. Sí, pero básicamente es cierreño, yo diría. Esta canción está en cierreño, ¿eh? ¿La original? Sí, sí. Creo que es una mezclita, pero, bueno, dale, regional mexicano, pues. Entonces, yo agarré y dije, bueno, la canción está en tres cuartos, ojo, viene el compás. Entonces, yo dije, vamos a duplicar el compás y lo voy a llevar a seis octavos, vamos a ver qué tal, y lo voy a hacer tipo balada más pop. Y, pues, lo hice, ese fue el resultado, ¿no? Entonces, saqué la canción del contexto y la llevé a mi propia interpretación de la canción. Lo mismo hice de una manera un poquito más severa, con por obvias razones, ¿no? De la maquinaria norteña, que esa sí ya la hice más rock, más pesadita, ¿no? La de la maquinaria norteña. Y se pudo trabajar bien, sin ningún problema. Entonces, ahí fue cuando ya empezamos a trabajar, no solamente en sus canciones, en norteño, con un sonido propio, un sonido distinto, porque a mí me gusta plantear los arreglos de manera que suenen un poquito más atractivo, ¿verdad? Y, este, luego de eso ya empezamos a saltar a la banda, ¿verdad? Y así fue como se nos ocurrió la última, de lo último que hiciste, que fue el corrido de Saquiel Coronado. Efectivamente. Eso. Y grabamos el corrido de Saquiel Coronado, porque en las entrevistas que yo tuve, me preguntaban, ¿y tienes algún cover? ¿Y tienes algún cover? Correcto. Entonces le digo a Barón, ¿sabes qué, Barón? Vamos a tener que grabar un cover, porque la gente, pues, quieren saber cómo estoy interpretando otras canciones. Y ya escucharon cómo interpreto mis propias canciones, como lo que estamos escribiendo realmente son puras canciones mías, pero la gente quería escuchar un cover. Y fue que grabamos Ezequiel Coronado. Bueno, pues, ya le lanzamos Ezequiel Coronado. Exacto. Pero ahorita estamos ya trabajando, estábamos diciendo, donde va a trabajar Beatriz Sauceda en El Cielo También Está Llorando. El videoclip, que es lo que más reciente es lo que viene más pronto. Correcto. Fíjate, entonces ya saltamos de lo que son arreglos musicales y la producción artística musical, saltamos ya a lo que es la onda audiovisual, donde ya empezamos a trabajar videoclips, ¿verdad? Bueno, video y fotografía, es decir, imagen, pues, imagen en movimiento y estática. ¿Verdad que es básicamente la única diferencia? Entonces, empezamos a trabajar videos y ya tenemos algunos videos producidos, ya videos oficiales. Y, pues, lo último que viene, pues, ese es el video de El Cielo También Está Llorando. Una muy bonita canción, por cierto. Me gustó mucho trabajar los arreglos de esa canción. Y ahora lo estamos haciendo en banda. Pero, pero vamos, hablando, hablando en oro. Es decir, por eso, ahí está la versatilidad, ¿verdad? Y hay muchos que me dicen, oye, pero tú, o sea, no siendo mexicano igual puedes trabajar en banda. La música es universal, amigos. Es absolutamente, es universal. Entonces, si uno se acostumbra a ser versátil desde sus primeros años, yo empecé a tocar guitarra a los siete años. Entonces, ya, si uno se acostumbra, pues, te puedes adaptar rápidamente. Es fácil poderse adaptar y entender simplemente cómo es la logística de cada uno del grupo. Porque no es lo mismo hacer arreglos para un grupo norteño que para hacer banda. No es igual. No es lo mismo. Pero la teoría musical, si se cumple, la teoría musical es la misma, ¿no? Entonces, por teoría, se pueden desarrollar los arreglos y, evidentemente, con un buen set de músicos poder hacer la realidad, grabarlas en estudio, mezclar, editar, masterizar y tener un tremendo giro, ¿sí o no? Efectivamente. Mira, ahorita tenemos en la pantalla a Araceli Olivas Lozano. Ella es la Clarita de Chihuahua. Ella ya estuvo aquí en el show. Le mandamos un saludazo. Clarita, mire, él es varón de Sofía, un gran maestro, un gran productor. Pues, ella me estaba diciendo también que tiene algunas canciones. Bueno, pues, le vamos a invitar que a lo mejor un día podamos producirle alguna canción a la Clarita de Chihuahua, ¿por qué no? Por supuesto que sí, claro, claro. Todos están bienvenidos, ¿eh? Por si acaso. Ya, ya. La ando regando, literalmente. No, todos. El agua. Estamos bien. Bueno, pues, quiero mostrarles yo, personalmente, la estatuilla que nos llevó. Nos llevamos anoche. Digo, nos llevamos. Porque éramos bastantes en el grupo. Estuvimos ahí apoyando a Barón de Sofía. Éramos un grupito muy bonito. Desde temprano estuvimos apoyándolo ahí. Todavía, pues, no sabíamos si nos íbamos a abrir con las manos así o no. Pero ya cuando agarramos este gran premio, dije yo, bueno, pues, ya la hicimos, lo logramos. Claro, estamos en el mismo grupo, estamos en el mismo barco. Así es que los premios que yo tenga, pues, claro, son de Barón de Sofía. Como yo como alumno y él como mi maestro. Pero eso quiere decir, lo que estaba viendo yo, que si, como dice ahí, el que a buen árbol se arrima, buena sombra la carrera. Yo estoy con el mejor maestro, el mejor productor. Muchas gracias. Entonces, yo pienso que estoy en buenas manos para poder yo hacer también una buena producción y el día de mañana, pues, encontrar ese éxito que he estado buscando por toda mi vida en lo que es en la música. Por supuesto, es que realmente todos los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando haya disciplina y haya, pues, esfuerzo. Por supuesto, nada llega, nadie va a venir a tocar en la puerta, ¿no? Uno tiene que tomar acción. Si uno tiene un proyecto, tiene un sueño, adelante. Es cuestión de echarle gas a las ideas y a ver, a ver qué pasa. O sea, realmente en la música es maravillosa. Y como yo siempre digo, el arte se comparte aquí con todo el mundo. O sea, aquí no existe que grandes estrellas y que Ibas digo, no, 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 nada. Todos somos compañeros y nos apoyamos de una u otra manera. Eva, saludos, Eva. Mira, aquí tenemos a Eva en pantalla. Saludos, Eva. Mira, pues, aquí estamos. Gracias a ustedes también que nos apoyaron. Mira, con ese voto que ustedes hicieron, porque cada voto nos estaba contando. Bueno, pues, este, logramos, logramos traernos la fecea esta. Agarramos el premio. Fue una noche espectacular donde la pasamos de lo mejor. Estuvimos conviviendo con, como les dije temprano, con la crema y nata de lo que son los artistas de aquí, de Phoenix, Arizona, de todo el estado de Arizona. Pues, estuvimos codeándonos ahí con los grandes, gracias a Dios. Pues, este, compitiendo con ellos, porque realmente, déjame te digo, yo tenía competencia a este, a uno de los Elizalde, hermano del gallo Elizalde, en el que no, este, regional mexicano. Entonces, pero no. De todas maneras, yo me sentía, este, muy a gusto, muy positivo. Y, claro, dándole gracias a Dios por tener esa oportunidad que tuvimos, al menos en ser pre-nominados en este, en este trayecto, en este, en este, en estos premios, en este gran evento que se, que se hizo en, nosotros a World, que fue el primer año que se hizo, pero que fue un, un tremendo, un tremendo show. Sí, realmente fue, fue un show muy bonito y, y de verdad, este, agradezco a todos. O sea, realmente, ¿qué más? Me gustaría más bien ver preguntas, en todo caso, porque la verdad que a veces como que a uno se le acaba el tema de plática. No, efectivamente, mira, dice Eva, saludos y felicidades, eh, y que sigan los éxitos. Gracias, Eva, gracias, hermanita, gracias. Estamos, estamos trabajando. Eh, no, mira, por las preguntas no te preocupes, que preguntas aquí no van a sobrar. Lo que quería es que, mira, el público se diera cuenta, eh, ¿cuál es el sacrificio que hace uno para llegar hasta dónde hemos llegado? Bueno, ¿cuál fue tu sacrificio para llegar hasta lograr agarrar este galardón que tú agarraste en la noche de anterior? Bueno, es que realmente, cuando, a muchas personas, yo siempre me hago esa pregunta, siempre le celebran, este, 10 años de carrera, 15 años, 20 años, 30 años de carrera, pero realmente, yo digo en el fondo, o sea, para un artista, eh, no consideran que es algo de toda la vida, o sea, yo considero que es así. O sea, el que es verdadero cantante, verdadero compositor, verdadero artista, eh, no, no dice, ups, llegué a mis 20 años y de ahora en adelante quiero convertirme en cantante. No, no es así. Eso, eso uno lo trae desde la cuna. Entonces, este, yo jugaba con la guitarra de mi mamá, mi mamá tomaba clases de guitarra y desde que yo tengo uso de razón, ya era quizá antes de los 5 años, ¿no? Y de ahí ya fue cuando mis padres, viendo esa tremenda curiosidad que yo tenía por la guitarra, fue que, oye, ¿y si tomas clases de guitarra tú? Y le preguntaron al maestro de guitarra en aquel entonces, al señor Luis Pacora, le preguntaron si es que podía tomar clases y sí, él dijo, sí, claro que sí, ¿cuántos años tienes? 7 años, perfecta edad para empezar. Y empecé con las clases. Entonces, eh, compuse mi canción a los 11 años, mi primera canción a los 11 años. Entonces, por eso yo digo, eso es algo que es de toda la vida, se nace con eso. O sea, no, no es que uno toma la decisión de decir, este, voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero, voy a ser economista. No, el músico nace y ya. Es así, es de toda la vida. Correcto, me parece muy buena, muy buena esta expresión la que estás dando sobre, sobre ese tema, porque realmente mucha gente cree que se puede hacer artista de la noche a la mañana. O no. Efectivamente, eso no sucede. No. Ese día que llegué contigo, mira, yo tengo 30 años de músico. Yo toco el bajo eléctrico, toco un poco de guitarra, toco un poco de órgano, un poco de acordeón. Pero yo no, yo no, yo no, yo no cantaba. Entonces llego con Varón de Sofía y le digo, oye Varón, me gustaría, pues, interpretar una de mis canciones. Él me hace un examen, recuerdo aquel día que fui, ¿te acuerdas? Me dice, ok, te voy a hacer un pequeño examen. Entonces ya me empezó ahí a hacer algunas preguntas y hacer esto y lo otro, y qué hay, y qué fe, y qué bien. Entonces ella me dijo, mira, mira, Abraham, este, del 1 al 10 te voy a dar un 2 porque eres músico. Pero para cantar, pues, definitivamente vienes en 0. Sí, lo que pasa es que, le voy a decir una cosa, mucho panecivo, ay, qué mala onda, qué, ¿no? No, no es eso, le voy a explicar. Lo que pasa es que ante todo, uno, dentro de lo que es el arte, el arte de por sí ya es bastante subjetivo. Entonces, si es que nos vamos a dedicar a la producción artística, la subjetividad tiene que quedar a un lado. Por eso yo siempre tomo con pinzas cuando de pronto siempre llega la típica mamá que dice, ay, mi hijito, mi hijita, mi niño, mi niña, canta bello, precioso, hermoso. Ay, ya, ese es el amor de madre, no el amor de mamá. Porque para todas las mamás, sus hijos son lo máximo, obvio, y se respetan. Pero ya objetivamente hablando desde el punto de vista de producción, ya la cosa puede cojear. Entonces, por eso a mí me toca como productor ser absolutamente sincero y decir dónde se encuentra la persona. Es una suerte de hacer un diagnóstico médico, es una cosa así. Yo siempre baso mi, y así como se lo dije al guerra, baso mis análisis en tres puntos. Número uno, entonación. Número dos, témero. Número tres, respiración. Esos son los tres elementos básicos, la combinación básica. Ojo, digo, porque muchos van a decir, no, ¿y qué es una de las interpretaciones? ¿La vocalización? Sí, ya sé, hay muchos más elementos, pero estoy hablando de los básicos para poder hacer un análisis. Si es que uno logra pasar esa prueba con un buen puntaje, entonces la cosa va bien y va adelante. Si no, tenemos mucho por trabajar. A este punto, yo les digo, es que prácticamente como no había tenido práctica, no había desarrollado su capacidad pulmonar, entonces prácticamente él llegó sin voz. Él no tenía voz. O sea, cuando llegó, él balbuceaba. O sea, a duras penas, susurraba las notas. Y digo, no, tienes que sacar la voz, que se sienta tu cuerda vocal. Entonces empezamos con, evidentemente, ejercicios de respiración y muchos ejercicios al piano, muchos un felt, distintas combinaciones como para poder llegar al resultado de ahora. Ojo, con eso no estamos diciendo que, ay, el guerrero ya, ya terminó, no. Falta, por favor. O sea, es como el músico. El músico jamás deja de aprender. Un verdadero músico es realmente el que entiende que, ante todo, tiene que ser humilde, tiene que tener los pies en la tierra y decir, la música es infinita. Los conocimientos que hay en toda la humanidad expresados en música son infinitos. Entonces, nadie puede dominar la música por completo. Entonces, uno solamente se puede limitar a dar su humilde opinión, como yo la hago, desde mi punto de vista como productor, como cantautor. Otros artistas tendrán distintos puntos de vista, pero nadie es dueño del talento absoluto de la música. Eso no existe. Entonces, a todos los divos, pongan los pies en la tierra. No, no es así. El arte se comparte con todos los demás, quienes quieran compartirlo, y la música nos enseña a ser humildes, un verdadero músico, cuando realmente abre su horizonte y se da cuenta de lo vasto e infinito que es la música, ahí uno se da cuenta que cada vez sabe menos. Y yo, como le digo al Guerrero, este es mi humilde punto de vista. Yo considero que esto podremos hacerlo así, podemos hacerlo así, y podemos ir planificando los arreglos. Y si es que al público le gusta, pues es maravilloso, ¿verdad? Está genial. Eso es lo ideal, ¿verdad? Así, efectivamente. Bueno, pues yo le doy las gracias a Barón de Sofía por esa enseñanza que me ha dado. Tenemos ya ahorita cuatro años con el proyecto de Abram, el Guerre Robredo, donde queremos ya lanzar el primer disco lo más pronto posible con 10 canciones inéditas. ¿Para cuándo tú crees que más o menos tenemos ya el disco ya completo con esas 10 canciones? Pues el disco completo yo considero que lo tenemos, ¿será posible antes del fin de año? Pues estamos trabajando, duro. Es que le voy a decir una cosa, siempre tiene que haber deadlines, ¿verdad? Cuando uno plantea un trabajo de producción, pero a veces hay inconvenientes. Tuvimos un tremendo gran inconveniente con el tema de la pandemia. A mí, honestamente, como artista, como músico, como cantante, me afectó muchísimo. Sobre todo desde el punto de vista económico, porque lamentablemente todo este tipo de situaciones generan un tremendo esfuerzo económico. Y muchas veces uno tiene que, como quien dice, bailar con su propio pañuelo. Entonces hay obligaciones y la verdad que es muy difícil. Pero a pesar de todo, considero yo que si las cosas van bien, de repente podemos tener una sorpresa en diciembre, ¿verdad? Antes de que finalice el año y podemos tener, así como tuvimos el año pasado, también a finales de año, saqué con Dr. Sifu y Sonora Mama Lock, sacamos un disco de 10 canciones. Disco físico. Fíjate que me olvidé traer el disco. Hubiera traído el disco. Hubiéramos enseñado el disco. Exacto. ¿Qué acabas de sacar? Correcto. Porque aquí te están preguntando, Varón, ¿cuándo sacas una canción tuya? Oh, bueno. Pero tú realmente ya tienes tu canción tuya. Sí, tengo un montón de canciones. Lo que pasa es que les explico. A mí me encanta poder presentarlas de una bonita manera. Entonces, ¿qué mejor manera de poder adornar una canción propia, sobre todo, que con un bonito videoclip? Una producción que realmente valga la pena. Entonces, estoy en eso justamente. Me estoy quedando un poquito con el tema de las locaciones. Andamos sufriendo un poquito con eso. Entonces, si a todos aquellos amigos que de pronto nos puedan apoyar, se lo vamos a agradecer. Locaciones, eso es muy importante. Sí, es muy importante que si el público pudiera apoyar, patrocinar con una buena locación. Tienes un rancho, tienes una mansión, tienes una buena casa. Y esa va a una mansión. No, puede ser una mansión. Bueno, déjame te digo. Es que cuando hay que pedir, hay que pedir. Sí, el que pide, si pide poco es un loco, ¿no? Mira, no, no. A este punto, déjeme decirles. ¿Qué sucede? Puede ser alguien que tenga una casa de renta, suponemos, ¿no? O sea, porque hay gente que tiene múltiples propiedades y de repente, pues, por ahí dice, oh, sí, tengo acá y tengo unos caballitos, y se puede colorear bonito un video, porque de verdad que rodar en exteriores es complicado ya desde el punto de vista técnico. Y si a eso le agregamos el quehacer económico, entonces ya la cosa como que cogió un poquito más. Mira, vamos a ti, dice Rosalina Robledo. Ay, qué lindo. Yo admiro a mi hermano, dice, ¿verdad? Sí. Eso, qué persistente video. Sí, sí, definitivamente. Sí, gracias, hermanita, gracias, gracias, saludos. Sí. Sí, efectivamente, pues sí, cualquier detallito que la gente nos prueba a proporcionar, como estamos diciendo, como ahorita estamos necesitando un caballo que tenga muy bonita estampa. Sí, claro, por eso digo, porque el guerra se te se manda directamente a quien tiene una mansión. Entonces, oye, si es eso, oye, si hay gente que de repente dice, ¿y qué pasa? Mira, tengo un departamento muy bonito. Sí, no, claro, estamos empezando desde abajo hasta lo máximo. Puede ser, yo ya me encargo de un revista con las cámaras, mi director de fotografía, de poder pautar las escenas antes del plan de rodaje, por supuesto, o sea, porque ese es mi trabajo. Entonces, lo importante es tener el lugar, aunque sea chiquito, sea pequeño, creo que esté bonito, bien ubicado, bien adornadito. Con eso es más que suficiente, no se necesita una mansión. Quiero darle las gracias a esta, a Patty, Patty Márquez, ella nos proporcionó el rancho donde grabamos este... Muchísimas gracias, Patty, saludos. Un amor verdadero. Sí. Muchas gracias, Patty, y pues nos va a proporcionar su otro rancho para grabar, el cielo también está llorando. Patty, le damos las gracias, definitivamente, este, personas como usted, pues realmente son poquitas con las que nos hemos topado en esta carrera, pero las que nos hemos topado son muy amables y hemos logrado hacer algo. Mira, tú estás diciendo, son poquitas las personas, así como Patty Márquez, no, es la única. Es la única. Así es, es que no, al César lo que es el César, hay que hablar, sí. Es la única, por eso digo que batallamos. Sí, batallamos, sí, hay que darle, por eso yo le doy las gracias extensamente a Patty. Así es, porque es la única que ha apoyado. Y sin ninguna condición, me dice Abraham, yo creo en tu talento y yo quiero verte triunfar. Así es. Este, aquí está mi casa, en lo que te puede ayudar, yo te puedo ayudar, inclusive, déjame te digo, una de las veces me dijo, Abraham, en el próximo video tú no traigas nada, yo te voy a poner agua, comida, tú no te preocupes, tú enfócate en grabar, porque me acuerdo de ese día que estábamos grabando Un Amor Verdadero, pues con el disco, cocinando por allá, comando las hojas por acá, el agua por allá, y luego a la hora de tocar ya podías andar bien cansado, iba ahí con la voz que ya no podía sacar la canción. Sí, sí, sí. Es que realmente, rodar video, establecer un plan de rodaje para un día, que normalmente son los costos más económicos, ¿verdad? Porque yo entiendo que hay gente que de pronto se manda con unos 2, 3 días de plan de rodaje adelante, si lo pueden hacer, qué lindo. Pero eso incluye mucho, mucho más gasto, ¿no? Entonces, normalmente, siempre procuramos hacer videos con un solo día de plan de rodaje, cosa que bajamos los costos lo más que se pueda. Pero eso sí, el trabajo es intenso. Así es. O sea, se trabaja, pero... Sí, quiero que le digas a la gente cuál es el trabajo que nosotros realizamos, a veces hasta 12 horas grabando videoclips, cuando grabamos en el estudio, que estamos grabando las canciones en pleno verano, tremendo los sacrificios que la gente no mira, ellos están mirando solamente ya la canción allí en YouTube, el video, pero no saben qué es lo que pasó detrás de todo ese proceso para poder llegar a tener ese videoclip ya en las redes sociales. Oh, sí, el trabajo es enorme, realmente. Y a mí me ha tocado, y te digo, Guerre, dale, contigo hemos tenido, mal que bien, o sea, un apoyo logístico bastante bueno. Yo he estado en situaciones en las que he tenido que rodar videos de, tú dices, ¿cuántos? 10, 12, no, más. No sé, ahora me aventamos. Yo me he aventado más, o sea, desde las, dale, 8 de la mañana como hasta las 2 de la mañana, o sea, desde sí, o sea, todo el día hasta las 2 de la mañana del día siguiente rodando, o sea, y ahí está mi, que yo, Bar J, que no me va a dejar mentir. Felipe Núñez, un fuerte abrazo en mi hermano. Oye, este Bar J, lo vamos a traer un día a Baila Rec, a Baila Rec, a Baila Rec, a Baila que haga su programa. Por supuesto. Bueno, déjame les digo, déjame te digo, porque es que no hemos presentado la eminencia que eres tú en el medio artístico. Déjame les digo, mire, Barón de Sofía también, aparte de eso, tiene su canal de Vida Latina, que es donde, pues, está promoviendo todo lo que estamos haciendo, todo lo que hace en música, tiene su canal de cuadratura musical. Mira, sí, mire, perdón que te interrumpa, te voy a hacer. ¿Qué hay? ¿Dónde saca? Sí, tienes razón, un montón, un montón. Bueno, ok. Voy a aclarar el tema de los canales de YouTube. Resulta que, ¿cómo empezó todo? Empezó todo, evidentemente, con mi proyecto personal como Barón de Sofía, pero resulta que para hacer crecer el canal, entonces dije, quiero empezar a incluir a otros artistas que también están justamente también conmigo, junto conmigo, luchando por salir adelante en la música. Entonces, ahí fue cuando yo migré por primera vez la cuenta de Barón de Sofía a otra cuenta Google y esa la convertí en cuadratura Latin Music Promotions, que es para poder promocionar a otros artistas, entonces ya dejó de ser solamente la cuenta de Barón de Sofía, y porque yo como Barón de Sofía andaba como un poquito más de 600 suscriptores, nada más, pero yo quería hacerla crecer más. Y luego de eso, luego de mi viaje a Cuba, porque me fui a Cuba, lindo, hermoso país, por cierto. Entonces, ya regresamos. Ahí perdimos como un mes de grabaciones, para si no lo haces en Cuba, ya me acordé. Porque la verdad que sí la pasé un poquito difícil, pero bueno, esas son partes de anécdotas. El asunto es que ya regresando a Cuba fue cuando yo dije, no, yo necesito generar mayor diversidad de contenido como para justamente poder captar seguidores y de esta manera, pues no solamente que me sirva a mí, sino también a los demás artistas que estoy produciendo. Y ahí fue cuando decidí crear Vida Latina TV, volví a migrar cuadratura a Latin Music a otra cuenta, y para siempre quedarme con los seguidores que ya tenía en esa cuenta. Entonces, creé Vida Latina TV y empecé a crear, junto con todos mis amigos, empezamos a desarrollar proyectos de programas. Entonces, tenemos diversos programas, además de la parte artística, ¿no? Y ahí está Hecho en Casa, está el Precopeo, donde el Guerra ha salido, ustedes ya lo han visto, quien dirige este programa es Dark J. Este, tenemos a Flor de Cocina también, Florcita, un fuerte abrazo. Sí, pues precisamente, déjame, te interrumpo, por eso dice el dicho, el que con el Lobo se junta a Villar se enseña. Yo ya tenía mi carrera, empecé mi carrera, entonces digo, bueno, ¿qué necesito para lanzar mi carrera? Entonces pusimos Charlando, un estudio de Abraham Elguerra Robledo, que es donde estamos ahorita promoviendo tanto mi carrera como la de Nuevos Talentos, que pues que echarles la manita, por lo que nosotros hemos batallado, que de repente no tuvimos aquella mano, aquella puchoncito de alguien, para poder llegar a otro nivel, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Ayudamos un poquito a aquella persona que quiere lanzarse con su carrera artística, de una manera, este, pues, más económico, más fácil, y decir, bueno, pues aquí, nomás vente y aquí lanzamos tu talento. Exacto, de eso se trata, por eso te digo, el arte se comparte, y es una manera de poder ayudar a otros, ¿por qué? Porque donde los ven al Guerre me ven a mí, donde me ven a mí lo ven al Guerre, y así funciona con los demás artistas. Entonces considero yo que aquel artista que anda pensando que solito y solito, solito, él, solo con su soledad, va a lograr salir adelante, uy, Dios mío, va a necesitar, pero de mucho apoyo económico, es decir, de un tremendo inversionista, un productor ejecutivo que pueda conseguir el dinero. Y luego de eso vienen los grandes amarros con los siglos fiscográficos y todo eso. En nuestro caso, nosotros lo estamos haciendo de manera completamente independiente, autónoma. Entonces, por eso es que nos cuesta un tanto más, pero a la larga se disfruta más también el éxito, como... Y como dice mi hermanita Rosa, mira, dice, el que se junta con estrellas a brillar se enseña. ¡Ay, qué sabias palabras, ¿no? ¡Qué sabias palabras! Eso está genial, muchísimas gracias. Gracias, gracias, hermanita. De verdad, muy bien. Oye, aquí tenemos nada menos a Mabel Romero. Bienvenida, Mabel. Miren, le presento a Varón de Sofía. Él es mi maestro, mi productor, director, ¿qué es el mentor? Se podríamos decirlo. Pues sí, yo te apoyo. No sé hacia dónde vamos, pero yo te apoyo. Y yo le digo, oye, Varón, pero es que esta nota, ¿no? Pues esta nota se hace así, hay que hacerla así. Y es estricto, déjeme, les digo. No me pasa ni una. Eso sí, eso sí lo puedo decir. ¿Para qué le voy a contar mentiras que dicen, no, pues lo va a hacer así, ¿no? Es que así no se hace. Simplemente tienes que hacerlo como yo te digo. Si no, pues estás fuera de órbita. Estás descuadrado, como dijéramos, en la música. Sí, 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 correcto. Lo que pasa es que, como estaba comentando hace un rato, tenemos que ser completamente objetivos cuando queremos hacer producción racística. ¿Por qué? Porque obviamente queremos sacar un buen producto que le guste a la gente y que sea algo serio, que se vea algo serio. A mí no me gusta trabajar con gente que de pronto es un poquito desobligada. En ese sentido, no me gusta. Me toco, obviamente, me he cruzado con gente que de pronto llegan, ¿no? El típico chavillo, chavillas, ¿no? Que están muy morritos, muy muchachitos. Y lo que quieren es fama. Quieren sus 15 minutos de fama. Entonces, a mí me ha tocado decirle, hey, mira, si tú vienes acá y quieres, según tú, producir y tomar clases para ver cuántas chicas te ibas a ligar, no, no, no. Te dasme de vuelta y te vas. Porque la música, para mí, se respeta. Entonces, a mí me encanta trabajar seriamente en la música. Yo considero que la música es muy incomprendida. Pero bueno, eso puede ser tema de otra conversación. Sí, de la incomprensión del músico. Pero, muy aparte de eso, sí, soy muy estricto y quiero ir logrando dentro de lo posible, a lo largo del camino por el que está pasando el guerre, quiero ir logrando su perfeccionamiento. Ojo, que vaya siendo más preciso. Porque realmente, claro, la perfección, lo perfecto, no existe jamás. Todos los músicos somos humanos, somos imperfectos y nos equivocamos. Uy, yo me he equivocado muchísimo. Y tengo muchos amigos que pueden dar fe de eso. No existe el músico perfecto. Pero sí podemos ser un poco más precisos y coherentes con los arreglos que estamos haciendo, junto con nuestros músicos, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que me ha ayudado a mí también, pues, a llegar a este nivel. Porque, déjame te digo, yo ahorita me considero que ya estamos en un nivel un poco más aceptable, ¿no? Sí, claro, y ahorita ya, pues, este, ya me dice, ¿sabes qué? Dame esta nota, vamos a cambiar a esta otra nota. ¿Sabes qué? Vámonos a esta nota, vamos a ver cuál nota te cae. Y, claro, nos transportamos de una nota a otra y, pues, lo hacemos con más facilidad que en aquellos años cuando empezamos aquel proyecto de la mujer de Robledo, ¿no? Sí, correcto, definitivamente. Y vamos mejorando, vamos mejorando. Cada vez lo va haciendo mejor y con más facilidad. Y eso es lo bueno, porque me encanta ver el progreso, de pronto, a cómo llegan y cómo van progresando, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Brizley, que es una muchacha urbana, está dentro de la música urbana, también la estoy produciendo a ella. Y ella, pues, yo he visto tremendos cambios que he estado haciendo. Ella también es buena para escribir y está saliendo adelante, está saliendo adelante realmente, sí, va con su producción. De hecho, hoy día tengo sesión de grabación con Mili. Sí, efectivamente. Y un ratito más ya me voy. Sí, déjeme les digo, Barón de Sofía es una de las personas más ocupadas que yo he conocido en el medio artístico. Cinco minutos para agarrar con Barón de Sofía, ¿tienen que hacerle una cita que unos tres meses antes? No, no tanto así, tampoco así, pero sí es un poquito complicado a veces porque sí ando entre una y otra cosa. Es que intentamos andar ocupados, de eso se trata, ¿verdad? Porque si no estamos en el estudio, estamos viendo la manera de generar contenido para las redes, yo tengo pendiente el canal de cuadratura. Es decir, o sea, está el de cuadratura Latin Music Promotions, está el de Vida Latina TV, está el propio que es el de Barón de Sofía y tengo otro más que es el de Puma Punku Multimedia Producciones que es donde va todo lo que es producción de video, audiovisual, producción audiovisual. Efectivamente, por eso es cuando cada vez que subimos una canción, un video, bueno, pues yo aquí se los promuevo un poco y de aquí me conecto yo precisamente con Barón de Sofía, donde se encuentra con toda su producción trabajando para que esos videos estén sonando a la perfección en las redes sociales como es debidamente, ¿no? Sí, es que realmente es bastante el esfuerzo. Ahora, de hecho, lo que queremos ya con el tiempo es ir diversificando, ¿no? Es decir, poder sacar canciones con contenido audiovisual un poquito variado, un poquito distinto, también como para que ustedes los puedan apreciar, es decir, distintas versiones, ¿no? O sea, de los mismos videos se pueden sacar distintas versiones. Lo que pasa es que evidentemente es más costo de producción, es más tiempo y muchas veces andamos muy ajustados de tiempo. Entonces, vamos avanzando poco a poco. Vienen muchos planes. Sí, tenemos muchos proyectos, tenemos muchos proyectos, estamos trabajando muy duro. Definitivamente estamos trabajando, la gente, como le está diciendo detrás de cámara, no sabe el tiempo que usamos en cada estudio. ¿Qué dice mi hermanita Rosa allí? Saludos. Entonces, mero abajo. Entonces, hoy fue... De lujo. Ah, gracias. Pues, ¿por qué estamos vestidos o qué? Sí, no, definitivamente. Es que anoche, así teníamos que ir de este... Se derrochó, ¿cómo se dice? Glamour, se derrochó la glamour anoche, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí. Y luego íbamos bien acompañados. Mira, teníamos a Beatriz Oceda, la tremenda modelo. Por supuesto. Estaban las muchachitas estas que iban con nosotros, esta Jenny y esta... ¿Cómo se llama esta muchacha? Jenny... La otra del heredita. María José. Ah, María José. María José también estuvo. Saludos, María José, Jenny y a esta muchachita otra. Estuvo Alejandra. Alejandra. Un saludazo también para Alejandra y a Felipe, que nos acompañó también. Estuvo Eneida. Eneida, ajá. Todos ellos nos acompañaron anoche. María Elena. Un saludazo para mi compa Cristian Hernández, mi amigo que estaba ahorita allá afuera. Tremendo amigo. Oh, saludos, saludos, Cristian. Estaba pendiente siempre de qué es lo que estoy haciendo. Un gran amigo ahí diciéndome, abrame lo que se le ofrezca, que estoy enseguida. Cualquier cosa, échame un telefonazo y estamos a la orden. Gracias, gracias, Cristian. Igualmente, estamos a tu orden por aquí. Cuando te ofrezca algo, pues, que esté en nuestras manos de darte, pues, te podemos apoyar. Claro, claro que sí. Y bueno, guerra, pues, este... Tú te marchas. Bueno, antes de que te vayas, mira, dile a la gente dónde te pueden seguir, porque tú ya tienes muchas canciones, videos. ¿Cuáles son las redes sociales en donde puedes seguirte la gente? Pues así de simple, Varón de Sofía en todas las redes sociales. Hasta ahora soy yo el único Varón de Sofía que apareció por ahí. Así que creo yo que es la única manera que me pueden contactar y, este, pueden, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Sí. Y en YouTube, como Varón de Sofía, también tengo el canal oficial, que realmente es una cuenta nueva. Es ahí, es muy pequeño ese canal, que lo estoy empezando. Quiero sacar contenido un poquito distinto, un poquito variado. Por eso lo tengo así. Y, este, esta Vida Latina TV, y esta cuadratura Latin Music Promotions. ¿Ok? Entonces, Guerre, de verdad, muchas gracias. No, pues, yo te lo agradezco, Varón. Definitivamente es un halago para mí que hayas venido a charlarme. No, hermano, me estoy hablando de que era algo. Al contrario. Este, me siento muy halagado. ¿Qué tiempo tenemos? A ver si puedo seguir con mi gente un poco más. Yo creo que sí, porque están 4, 5, 5. 4, 5, 5, 5. Se nos pasó rápido. Se nos pasó el tiempo. Rapidísimo. Yo creo que yo tengo que retirar de una vez, para no me deja este, para que el show se termine. Ah, entonces, despedimos el programa. Ok. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por su atención. De verdad. Desde el fondo de mi corazón. Mil gracias. Y espero pronto traerles nuevas sorpresas. Efectivamente, les doy gracias a toda mi gente, a todos mis seguidores, a toda la raza que nos apoyó para lograr este galardón que nos llevamos anoche. Mire, este tremenda estrella fue el producto de la gente que nos sigue en las redes sociales, porque sin ustedes nosotros definitivamente no somos nada. Entonces, les damos las gracias a toda la gente que nos apoya siempre en las redes sociales. Alejandra, ahí ya nos... Ale, se acaba de conectar. Muy tarde, Alejandra. Ya nos retiramos, Ale. Estás viendo y no ves que ya es tarde. Ahora voy a decir... Es que estaba trabajando. Sí, es que el tiempo en el aire es caro y es muy... Bueno, ni tan caro, ni tan caro. No tenemos tiempo, porque no tenemos tiempo ahorita ni para ver quién viene, como dice Ticho por ahí. Sí, sí, ya está. Bueno, pues le doy gracias a toda mi gente, a toda mi raza, un saludazo. Gracias. Yo trato de ahorita mandarles los saludos a toda la gente que no pudo mandárselos ahorita, porque estuvimos tremendamente ocupados. Esperemos que no sea la primera vez que Barón de Sofía nos acompañe en este estudio. No, por supuesto que no. Vamos a tratar que un día que vengamos, vamos a hacer el precopeo. A lo mejor también hay unas cancioncitas para el público. Aquí tenemos guitarras, tenemos órganos, tenemos acordeones. Entonces, así está demostrado. Ahí tengo el closet lleno de experimentos. Súper variado. Entonces, pues sí. Estaba trabajando. No, 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 no. Él no dice que sí miro toda la entrevista. Ah, sí miro toda la entrevista. No, porque resulta que ahí dice recién que te habías conectado. Pero bueno, ya está. No, no hay problema. Bueno, muchas gracias y nos miramos el próximo viernes. Esperen pronto. Pezuñas de oro marfil, el cielo también está llorando, serenata para ti. Y el corrido que ya empezamos a grabar, que no vamos a decir su nombre, hasta que ya lo tengamos listo. No, 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 no. Efectivamente. Sí, ya viene, ya viene, ya viene muchas sorpresas con el Guerre, también conmigo. Estoy preparando dos cancioncitas con videoclip y todo el show. Así que va a estar espectacular. Sí, y te siguen las redes sociales porque ahí tienes toda tu producción. Sí, claro. El disco no necesito que acabas de sacar de 10 canciones. Porque alguien preguntó, ¿cuándo grabas una canción? Barón de Sofía acaba de sacar un disco de 10 canciones. Lo puede encontrar en las redes sociales y ahí está toda su producción de Barón de Sofía. En Facebook ahí están listos y hasta con letra y todo. Están las letras de las canciones como para que te queden espantado. Digo, para que puedan cantar. Así es. Entonces nos miramos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Como siempre, nos acompañó Abraham El Guerre Robledo. Sofía, Marilas y Barón de Sofía. Gracias, gracias. 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 Gracias.